4 años, pero ahora le tenemos que dar la bienvenida a nuestro Ronder Figueroa, quien viene a contarnos lo que está en boca de todos en el mundo del espectáculo. Así es, Jessica. Antonio, este fin de semana estuvo súper movido, querido Público, y les voy a decir que una de las que ha estado en boca de todos es Karol G, que estuvo dando conciertos en su natal Colombia, pero con su apretada agenda, inclusive tuvo la oportunidad de ir a visitar a unas reclusas en la prisión del Pedregal, en Medellín, para ofrecerles un mini concierto ahí en privado y llevarles un mensaje de esperanza sobre las segundas oportunidades. Las presas estuvieron felices compartiendo con la cantante y agradecidas con esta visita de Karol G. Pero hablando de segundas oportunidades, les quiero comentar algo. A ver. Resulta ser que luego dio un concierto de verdad, en grande, donde Karol dejó a todos boquiabiertos al bailar muy apretada. ¿Es Anuel? No, no es Anuel, es con quien ha sido su telonero en parte de la gira y estamos hablando del cantante Faith. Ambos estuvieron muy cariñosos bailando juntos en la tarima y desde luego esto desató el rumor de que Karol G ha encontrado un nuevo amor y que Anuel ya es cosa del pasado. Pues más o menos así como que empezó la relación de Anuel y Karol G, ¿eh? Pero a lo mejor simplemente es que son buenos compañeros, ¿no? Y también es parte del espectáculo, queda bien eso ahí. Mira, bien había dicho Karol G que no iba a tener a nadie cantando sus conciertos. Piensa mal y acertarás, dice el dicho, ¿verdad? Thank you. You got it. Mira, 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 Gracias.